Una Biblia inerrante demanda predicación expositiva. Si toda palabra es verdad, toda palabra debe ser predicada. De otra manera, estás editando a Dios. No puedes estudiar de manera ligera y superficial el texto, sino que tienes que sumergirte a detalle. Y quiero escoger un tema del cual hablar en esta noche. ¿Qué tan importante es la verdad de la vida después de la muerte? ¿Qué tan importante? En términos generales, esa sería la pregunta más contundente que toda religión haría. La filosofía ni siquiera hace esa pregunta. La filosofía no necesita responder esa pregunta. La sociología no necesita responder ni hacer la pregunta a eso. Pero la religión realmente enfrenta esa pregunta. ¿Va a haber resurrección en la muerte? ¿Va a haber resurrección después de la muerte? Si no pueden responder a esa pregunta, ¿qué es acerca de la vida después de la muerte? ¿No es esa la pregunta primordial que la religión tiene que enfrentar? ¿No es ese el punto que realmente es el más importante? Si no hay vida después de la muerte, entonces, ¿cuál es el punto de la religión? Realmente, ¿cuál es el punto de cualquier cosa? ¿Cuál es el punto de la moralidad? ¿Cuál es el punto de la ética? ¿Cuál es el punto de cualquier cosa? En la médula del cristianismo está la resurrección. El corazón del cristianismo es vida eterna en la gloria, vida de resurrección. La resurrección corporal, la persona entera viviendo para siempre en el cielo, eso se encuentra al final de nuestra predicación del Evangelio. No es nada temporal. De hecho, el Evangelio nos llama de manera eficaz a hacer todo un lado aquello que es temporal. Jesús dijo, tienes que estar dispuesto a deshacerte de tu dinero, tus posesiones, tus amigos, tu familia, todo si es necesario para poder aferrarte a aquello que es eterno. Sacrificando todo en este mundo para todo lo que nos espera en el mundo venidero. Ese es el corazón del Evangelio cristiano. Dios envía a su Hijo al mundo para que tengamos vida eterna. Ese es el Evangelio. Dios da vida. Cristo es la vida. El Espíritu Santo es la vida. Es el Espíritu que da vida. El mensaje es vida, vida eterna, vida eterna. La Biblia entera termina en el cielo. Comienza en el Edén y termina en el cielo. En los cielos nuevos y la tierra nueva eternos. Predicamos vida para siempre con Dios. Estaba leyendo un libro interesante, un proyecto interesante, llamado, escrito por Kevin Swanson, un libro acerca de Jesús. Él puede estar aquí. Gracias, Kevin, por verlo. Él tiene una pequeña sección interesante que decía, el festival de Halloween presenta otro ejemplo interesante. Está hablando de cómo la cultura ha cambiado. Técnicamente, la palabra viene de un origen cristiano, una derivación de una tarde de santos. Durante cientos de años, estaban alrededor del 31 de octubre celebrando al mundo el Día de los Muertos. Parece que el Día de los Muertos comenzó cuando después muchos de los descendientes de Noé le dieron la espalda a la verdadera historia de Dios acerca de cómo le había rechazado a los muertos. En lugar de celebrar la misericordia de Dios, Noé y su posteridad, pasaron mucho tiempo lamentándose por sus muertos. Muchos paganos a lo largo de la historia celebraban el Día de los Muertos y conforme los cristianos quisieron celebrar a los hombres y mujeres cristianos fieles que murieron bajo persecución cristiana, establecieron esto. Pero conforme pasó el tiempo, pasó el tiempo y casi todos perdieron esa costumbre de celebrar a los santos que habían muerto. Y ahora hay más estadounidenses celebrando Halloween como el Día de los Muertos que la Pascua. Y cada año hay un incremento masivo de los artículos del Día de los Muertos. Esta cultura está preocupada. Gracias por eso, Kevin. Esta cultura está preocupada por los huesos y las tumbas y los cráneos y los zombies y los vampiros, con la fascinación en lo oscuro, en las tinieblas, en lo gótico. Una evidencia, creo, del aniquilacionismo. Un rechazo natural de... un rechazo de lo que es lo que Dios dice. No obstante, los judíos en el Día de nuestro Señor y antes creían en la resurrección. Eso es lo que tenía sentido en su... lo que daba sentido a su fe. Segundo de Macabeos, alrededor del 1 a.C., nos cuenta de un anciano llamado Rasis. En lugar de caer en las manos de los griegos odiados, se tomó una espada y se sacó las entrañas, después de pie en una roca, sacó sus... en segundo de Macabeos 14, sacó sus entrañas y las aventó a la multitud y murió. Bueno, me imagino que habría muerto, ¿verdad? Y esto es lo que el segundo de Macabeos 14, 46 dice, llamando a Él, quien es el Señor de la vida y el Espíritu, a restaurarle esos órganos a Él de nuevo en la siguiente vida. Esa es una percepción cruda de la resurrección, no obstante, lo es. Otro... otro... de... de otro escrito del... de otro libro del primer siglo después de Cristo, dice, la tierra de ciertamente restaurar a los muertos, la cual recibe ahora para preservarlos, no cambiarán en su forma, esas son malas noticias, no hará cambio alguno en su forma, pero así como los ha recibido, así los preservará. Y así como los entregó a la misma, así también los resucitará de la misma. Porque entonces será necesario mostrar a los vivos, que los muertos han llegado a la vida de nuevo, y aquellos que han partido han regresado, serán transformados, entonces, en el esplendor de ángeles, y serán como los ángeles, y serán iguales a las estrellas, y serán cambiados en toda forma que ellos decen de la belleza a la hermosura, de la luz al esplendor, de la gloria. Entonces, comienzas como estabas cuando te fuiste, y después algo te pasa para cambiarte a todo eso. Ese es el Apocalipsis de Baruch, capítulo 50. Hay documentos como el Apocalipsis de Esdras y Enoch, que cubren el mismo tipo de tema de resurrección. La resurrección, la resurrección del cuerpo, es un tema común, común en el Talmud, la enseñanza escatológica primordial del judaísmo, de la vida después de la muerte, la vida en el mundo después de la muerte. Además de eso, tenemos en el Antiguo Testamento cosas como Salmo 16. Tu santo vea corrupción, dijo David. Y Job, quien dice, los gusanos destruyen su cuerpo, pero en mi carne veré a Dios. Todo eso es el trasfondo. Siempre ha habido en la religión la necesidad de una vida después de la muerte para dar alguna razón para la religión, porque la religión tiene que ver con Dios y en cosas definitivas, permanentes. Y lo que es tan extraño, tan extraño y contrario a esto, surgió una secta que era dominante en ciertas maneras en la vida de nuestro Señor, que de manera abierta rechazó la vida después de la muerte y la resurrección. Y eran llamados los saduceos. Abran sus Biblias en Mateo 22. A pesar de toda esta creencia judía en la resurrección, este grupo la rechazó. Y no tenemos que adivinar acerca de eso, porque hay varias ocasiones en las cuales se presenta de manera muy clara, muy clara. De hecho, si notan el versículo 23, al principio del texto que vamos a ver, en Mateo 22, 23, dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que por cierto dicen que no hay resurrección. Si comparas eso con Hechos 23, 8 y la aparición final de los saduceos, en el Nuevo Testamento, en el relato del Nuevo Testamento, lo mismo se dice, los saduceos que dicen que no hay resurrección. Esa era la realidad definitiva de su religión, de lo que ellos no creían. Muy, muy importante, una secta muy, muy importante. Hay una secta judía muy, muy importante. No había muchos de ellos, pero tenían el poder. Tendrían ser los sacerdotes, los sumos sacerdotes, aquellos que estaban a cargo de la operación del templo. Eran una clase dominante en el judaísmo, y ellos dominaban la vida del judaísmo mediante el poder que ellos ejercían en las operaciones del templo, mediante el dinero que recaudaban de esa operación corrupta. Eran los aristócratas que estaban sentados en el concilio, en el Sanedrín, los sumos sacerdotes. La mayoría del Sanedrín eran saduceos. Los fariseos eran otro grupo, y ellos eran más populares con el pueblo, pero en cierta manera eran los teólogos populares. Pero los saduceos tenían el poder estructural. Y los fariseos y los saduceos estaban en un conflicto serio, teológicamente y doctrinalmente. De hecho, los saduceos no creían tampoco en los ángeles, no creían en los espíritus. Eso está en Hechos 23.8, inclusive, de no creían en la resurrección. Políticamente, hacían todo esfuerzo para quedar bien con Roma. Digo, si esto es lo único que tienes, tienes que obtener, sacar el mayor provecho de lo que tienes. Si todo se acaba, y te conviertes en protoplasma y te conviertes en estírcol y ahí se acaba todo. Cuando muertes, cuando mueres, tienes que aprovechar al máximo la vida. Y hicieron todo lo que hicieron, hacían todo lo que podían para mantener relaciones amistosas con poder, con Roma. Buscaban políticas que quedaban bien con, en las que quedaban bien con Roma, y de esta manera hacían enojar a los judíos. Supondría que al principio del ministerio de Nuestro Señor, y al final del ministerio de Nuestro Señor, cuando entró, no digo que limpió el templo porque estaba tan mal el día después como lo estuvo el día que antes de que llegara. No fue realmente una limpieza, sino que fue un ataque. Al principio, al final de su ministerio, estoy seguro que habían muchos judíos que estaban molestos por la corrupción del lugar, que estaban aplaudiendo ahí en el trasfondo, porque los saduceos no eran favorecidos por la población. Y por cierto, ellos desaparecieron de la historia en el 70 después de Cristo, porque todo su poder, influencia y riqueza estaba conectada con el poder político que ellos mantuvieron previo a eso, a través de la tolerancia de Roma, y cuando Roma ya no estaban con ellos, y aplastaron todo eso, dejaron de existir. Ahora, ¿qué hay acerca de su teología? En términos religiosos, eran muy estrechos. Todos pensamos en lo estrecho legalismo, particularmente perteneciéndoles a los fariseos. Eso no es verdad. Todos eran legalistas en cierta forma. Los saduceos eran muy estrictos y muy, muy estrechos, muy estrictos. Al aplicar la justicia interna de la tierra, de hecho, eran crueles, crueles. Josefo nos cuenta que de todos los judíos, eran los más salvajes al enfrentar a la gente. Los fariseos, dice Josefo, eran flexibles. Eran tradicionalistas, eran fundamentalistas, se rehusaban a aceptar la ley oral, se aceptaban a aceptar la ley escribal, la cual era todo para los fariseos. Y se jactaban a sí mismos de ser los puristas absolutos, los guardianes de la verdadera fe pura. Ellos interpretaban los cinco libros de Moisés, la Torá, de manera más literal que cualquier otra persona. Eran exhaustivos en asuntos que tenían que ver con pureza levítica. Y es en este tipo de situación que aprendemos que ellos no creían en la resurrección. Ellos negaban toda vida futura de dolor o toda vida futura de bendición. De hecho, Josefo nos dice que ellos creían que el alma y cuerpo perecen juntos en la muerte. Por lo tanto, en la siguiente vida no hay castigo ni recompensas, porque no hay vida después de la muerte. No tenían salvación. No la necesitaban. No tenían esperanza mesiánica. Pero, ¿cómo una doctrina así pudiera surgir de una interpretación literal a partir de una interpretación literal estricta del Antiguo Testamento? ¿Respuesta? Creían que Dios solo inspiró la Torá, los cinco libros de Moisés. Todo estaba subordinado a eso. Ellos creían, ellos pensaban que el resto del Antiguo Testamento era un comentario arbitrario acerca de Moisés. Ellos eran protectores de los escritos mosaicos, los cuales ellos consideraban que era la fe pura. Y ellos decían que no podían encontrar la doctrina de la resurrección en el Pentateuco. Y entonces la rechazaron. Y debido a que el resto del Antiguo Testamento era negociable, era un comentario negociable, era un comentario negociable acerca de los escritos de Moisés. Entonces, no creían en ello. Los fariseos habían discutido con ellos mucho. Y inventaron algunos argumentos interesantes, de acuerdo con algunos historiadores. Algunos de los argumentos populares que citaban los fariseos, citaban números 18-28 para convencer a los los fariseos de la resurrección. Ellos decían, este pueblo se levantará. Citaban de Teronómio 31-16. Eso es interesante porque el resto del versículo dice, y se irán tras otros dioses. Eso no va a pasar en el cielo. No muy convincente. Los fariseos no podían encontrar un versículo bíblico en el Pentateuco. Y esto seguía día tras día, mes tras año, mes tras mes, año tras año, esta lucha, esta discusión acerca de la resurrección. Eso es lo mejor con lo que, eso es lo mejor que se te puede ocurrir. Eso se oye muy parecido a muchos predicadores que toman la mitad de un versículo. Ustedes saben. Ahora, los fariseos, por otro lado, eran muy definidos acerca de la resurrección. Ellos discutieron, escuchen esto, si los hombres resucitarían con su ropa puesta o sin ropa. Si estaban vestidos, estarían en la ropa que usaron aquí. Ellos pensaron que la gente llegaba al cielo, leímos un poco de eso, con los mismos defectos físicos que tuvieron antes de la muerte, por lo hermanos, durante un periodo de tiempo. Y dijeron esto, los judíos resucitarán en Israel. De hecho, si mueres en algún otro lugar, y tú eres judío en Europa, cuando eres sepultado, hay grandes túneles para que el cuerpo, de tal manera que los cuerpos de los judíos ruedan mediante estos túneles hasta que finalmente llega a Palestina y descansa ahí. Entonces, los saduceos y los fariseos eran dos extremos. Lo debatían frecuentemente. Y entonces lo retomamos el miércoles de la Semana de la Pasión, en el versículo 23. Aquel día, vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron. Ellos realmente no juegan un papel importante en el ministerio de Jesús, en la primera parte del ministerio de Jesús. En cierta manera, se están escondiendo. Recordando cuando él hizo lo que hizo al principio de su ministerio, él pasó mucho tiempo en Galilea, lejos de su operación. Él comenzó en esta semana con acciones, atacándolos, y lo vieron como una amenaza. Y cuando se sienten amenazados, pelean. Su posición y su poder está ligada al templo. Y esa es la razón por la que Caifás se pone de pie el líder de los saduceos y dice, mira, más vale que hagamos esto, algo acerca de este hombre. O va a echar a perder nuestra relación con Roma. Juan capítulo 11. Marcos 14 también habla de cómo estaban buscando matar a Jesús. Los vuelven a encontrar. Los vuelves a encontrar en el cuarto capítulo de Hechos, en el capítulo 5 de Hechos, queriendo matar a los apóstoles. Porque todo esto, Jesús y sus apóstoles amenazaban su poder. Y lo que lo hacía peor era que los apóstoles estaban predicando a Jesús y llenen el espacio en blanco. ¿La qué? Resurrección. Josefo dice que ellos mataron a Jacobo, el hermano de nuestro Señor. Entonces, van a traer su discusión a Jesús. Y ahora escucha. Los fariseos nunca habían podido ganar su argumento. Nunca habían podido encontrar algo en el Pentateuco que pudiera demostrar la resurrección. La meta de estos hombres es hacer tropezar a Jesús. Debido a que él había dicho ser el Mesías, enviado por Dios, debido a que él era evidente que él había hablado de la resurrección desde el principio de su ministerio. Y por cierto, no estoy exactamente seguro de cómo ellos interpretaron el asunto de Lázaro, porque había sucedido por lo menos unas semanas antes de esto. Y pero van a hacer su mejor esfuerzo por atrapar a Jesús en una, en algún tipo de situación absurda teológica para burlarse de él. Entonces se acercan a él y presentan una idea absurda acerca de la resurrección. Versículo 24. Diciendo, maestro, maestro, esto es, esto es una burla pulida. Maestro, maestro, desean más que cualquier otra cosa, demostrar que él es un maestro totalmente incompetente. Y lo adulan, lo lisonjean. Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Eso es lo que llamamos el matrimonio levirato. Levirato, que significa cuñado. Eso es de Deuteronomio 25. Vayan ahí por un momento. De regreso no vamos a pasar mucho tiempo ahí. De Deuteronomio 25. Cuando los hermanos, cuando hermanos habitaran juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará afuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella. La suposición es que él es soltero. Si él es soltero, se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no se ha borrado de Israel. Así era como ellos garantían la sucesión de las tribus y la posesión de la tierra permaneciera dentro de las tribus. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta. Los ancianos dirán, mi cuñado no quiere suscitar, nombren Israel a su hermano, no quieren parentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijera, no quiero tomarla, se acercará entonces a su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Esto es algo bastante serio, extremadamente serio, quitarle su calzado y escupirle en el rostro. Esto de hecho apareció por primera vez, no en Deuteronoma 25, esto fue codificado. La primera vez que apareció fue en Génesis 38 en la casa de Judá, hijo de Jacob, porque hubo un hombre ahí llamado Onán, quien se rehusó, recuerdan, en una situación algo extraña, el levantar, darle un hijo a partir de su muerte, su viuda. Y recuerdan lo que Dios hizo? Dios mató a Onán por rehusarse a tener un hijo con la esposa de su hermano muerto. Y en esa época patriarcal era con la meta de garantizar la seguridad de esa tierra para el futuro y mantener el honor de la familia. El primogénito del cuñado y de la esposa era considerado como un verdadero hijo de la familia y un heredero. Y Moisés había establecido esto como un estándar demandando que el pariente redentor, el más cercano, levantara posteridad y la historia más conocida en donde se llevó a cabo esto. Joaquín, vos y Ruth, todos conocemos esa hermosa historia. Entonces, todo mundo conoce lo que es el matrimonio del levirato. Entonces, aquí viene esta trama absurda. Hubo, versículo 25, hubo pues entre nosotros siete hermanos. No sé lo que significa entre nosotros. Hermanos saduceos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, soltero, claro. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Quiero decirte algo, si yo soy el cuarto, yo me salgo, me voy de la ciudad. Digo, creo que probablemente esto es antes de que tuvieran algo está pasando aquí. Toda persona en la familia se casaron con esta mujer y todos murieron. Esas son las personas que están oyendo, que están oyendo la traducción. No fue tan buena la broma. Entonces, dijeron, y después de todos, murió también la mujer. Fue misericordiosa. Misericordioso. La mujer mató una generación entera. En la resurrección, dicen ellos, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, esto te da una buena indicación de las oposiciones de la perspectiva de los fariseos de la resurrección que incluía el matrimonio. De lo contrario, ni siquiera habrían presentado esta pregunta. Es simplemente una noción absurda. Es una ridiculez acerca de la resurrección. Quiero que vean la respuesta. Entonces, respondiendo a Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Eso es directo. Erran, son ignorantes de las Escrituras, son ignorantes del poder de Dios. Uno podrá decir que la burbuja presentada por los saduceos es rota. Ellos son la élite, los miembros de la Corte Suprema, son desacreditados aquí. Ustedes erran, están equivocados. Esta es la palabra que ha planado, de la cual obtenemos la palabra planeta. Literalmente, el verbo significa causar, desviar, estar desviado por todos lados. Recordarán, en Judas 13, los falsos maestros son estrellas errantes. Está en la voz media, lo cual significa que es reflexiva. Ustedes hacen que ustedes mismos estén desviados por todos lados. Ustedes están desviando a sí mismos. Muy parecido a la palabra de nuestro Señor a los fariseos, diciéndoles, son ciegos, guías de ciegos. Mental, teológicamente, en términos de realidad, ustedes están alejados de la realidad. Ustedes son estrellas errantes. Ustedes no conocen las Escrituras. Esa es una denuncia poderosa de un grupo entero de personas y un sistema entero. Ustedes no conocen la grafe, las Escrituras. Y se acuerdan que todas las Escrituras son inspiradas por Dios, exhaladas por Dios. Ustedes no conocen las Escrituras. Ese es el problema de todo errante, de toda persona que está desconectada de la realidad. Está flotando, alejado de las Escrituras. Y debido a que no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios. Y la implicación es que no conocen el poder de Dios operando en la resurrección. No entienden las Escrituras. No entienden el poder de Dios con respecto a la resurrección. Si hubieran conocido las Escrituras, habrían conocido el poder de Dios. Y entenderían que Dios tiene el poder para resucitar a personas en un estado, en una condición, en la que el matrimonio no sería necesario. Dios no es como ustedes creen que es. No está limitado en poder. Ustedes creen que es de una manera, porque ustedes no conocen las Escrituras. Ustedes no conocen lo poderoso que Dios es. Entonces, en el versículo 30, Él les ayuda, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Nadie se casa en el cielo. Nadie. Las cosas que necesitan el matrimonio aquí, que hacen necesitar el matrimonio aquí. No suceden ahí. No hay propagación. Quiero anunciarle esto a los mormones y a los terroristas. No hay 72 vírgenes que están sentadas en almohadas verdes esperando tener sexo celestial. ¿Entienden lo vívido que es esa expectativa que hace que la gente se explote a misma? Nada de eso está en el cielo. No hay propagación en el cielo. No vas a tener tu propio planeta, como dicen los mormones, y propagar tus propios hijos espíritus en algún lugar, en algún planeta celestial. El sexo, el matrimonio, la reproducción, dar a luz. Eso es para esta vida, no para la vida venidera. Este fue un golpe bastante fuerte, inclusive que los fariseos pensaban eso, porque en la resurrección dicen, esas cosas no existen. No existen. Son necesarias aquí, no son necesarias allá. Y después Él dice, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles no tienen relaciones físicas con otros ángeles. Los ángeles no se propagan. Los ángeles no tienen posteridad, no hay reproducción. Los ángeles no mueren. No tienen familia. Y les recuerdo de nuevo en Hechos 23.8, ellos no creían en los ángeles. El matrimonio es necesario en esta vida, porque la gente muere y la raza debe ser preservada. La siguiente generación debe nacer para que Dios pueda completar o terminar su propósito redentor. Pero después de la muerte, nadie muere. Después de la muerte, nadie se casa. Después de la muerte, no hay relaciones así. Lucas, en su relato paralelo, dice, ellos son igual a los ángeles en ese respecto. No es que nos volvemos como ángeles. No somos como los ángeles. Ahora somos poco menor que los ángeles. Cuando llegamos al cielo, estaremos por encima de los ángeles, porque seremos como Cristo, en semejanza de la gloria Suya. Nunca nos detenemos al punto de los ángeles, al nivel de los ángeles. Nuestro Señor está diciendo, ustedes, Saduceos, solo muestran su ignorancia. Ustedes no obtienen, no entienden el poder de Dios. Ustedes no entienden que Dios, como Creador, Él puede crear lo que quisiera crear. Pasen a 1 Corintios 15, para ver un pequeño recordatorio de eso en el versículo 35. Alguien va a decir, pero, dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Digo, no dijo, digo, no, digo, yo no digo eso mucho cuando estoy predicando, pero hay algunas veces cuando alguien está presentando algo que se les debe recordar, que ese es un argumento necio. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, de otro grano. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo, pero, versículo 38, Dios le da cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo naminal, resucitará cuerpo espiritual, al cuerpo animal y al cuerpo espiritual. No. ¿Qué? ¿Acaso Dios no ha demostrado realmente la asombrosa variedad de cuerpos que Él puede crear? Tú no conoces ni las Escrituras ni el poder de Dios. Después Él dice esto. Se vuelve específico acerca de su ignorancia de las Escrituras. Versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, específicamente, vayamos más allá de su ignorancia general y entramos al punto específico. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que fue os dicho por Dios. Digo, esto es en cierta manera la condenación definitiva de personas que eran expertos exhaustivos, aferrándose a la fe pura. Y les dice, ¿no habéis leído? ¿Ni siquiera han leído? ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios? ¿Tengo que creer que hay algo de sarcasmo ahí? Después Él dice esto. Versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con algo? Ego a mí, yo soy. Enfático. La esencia de Dios, el tetragramatón. ¿Qué es esto? Esto es Éxodo 3.6. No tienes que pasar ahí. Esto es Éxodo 3.6. ¿Por qué esto es importante? Porque en Éxodo 3.6, cuando Él dijo eso, Abraham estaba muerto. Isaac estaba muerto. Y Jacob estaba muerto. Y Él todavía era su Dios. Él no dijo, yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios habla de su relación de pacto con los patriarcas y hace una identificación con estos hombres en el tiempo presente, aunque ya todos están muertos. En Génesis 26.24, Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham cuando Abraham ya había muerto. En Éxodo 3.4, se llama a sí mismo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Después de que los tres han muerto, los tres han muerto en este mundo, pero Dios todavía es su Dios y todavía lo adoran a Él. Cuando Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Él quiere decir, yo tengo una relación con ellos. Ellos tienen una relación conmigo. Y Él los señala de manera individual a cada uno de ellos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La realidad personal en cada caso, están extintos históricamente, pero son individuos vivos que todavía tienen una relación con Dios. El Dios a quien Abraham adoró, Abraham todavía lo adora. El Dios que le concedió a Abraham justicia por la fe, todavía es aquel que cuida de Abraham. Dios no es el Dios de los muertos, el Dios sino de vivos. Si vas a presentar un punto, al tratar de convencer a la gente de algo tan grande como la resurrección, ¿edificarías o presentarías el argumento en base al tiempo de un verbo? ¿Presentarías ese punto en base después de años y años y años y años de tratar de encontrar un versículo en algún lugar en algún lugar en el Pentateuco para probar la resurrección? Nuestro Señor supo exactamente a dónde ir y presentó el argumento, basó el argumento entero, y este es el corazón de la religión verdadera. Todo lo presentó en base al tiempo de un verbo. ¿Crees que la inerrancia importa? ¿Crees que las palabras importan? Versículo 33, oyendo esto la gente, ¿qué? Se huó. Se admiraba. Se admiraba. Lucas dijo, algunos de los rabinos dijeron, ganaste. Has hablado bien. Este nuevo rabino de Galilea conoce el texto en el Pentateuco que prueba la resurrección. Vida después de la muerte. Sorprendente, admiraba, admirable, maravilloso. Este es nuestro Rey. Y este es Jesús, el gran expositor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Predicamos a un Dios vivo y damos la gloria a Él. Te damos gracias por la resurrección. Te damos gracias porque ese es nuestro mensaje. No tiene que ver con un mejor matrimonio, una mejor vida. Tiene que ver con el cielo. Tiene que ver con la eternidad, la gloria eterna, paz eterna, gozo eterna, adoración eterna, servicio eterno, comunión eterna. Tiene que ver con la vida eterna. Y por ahora es el Espíritu de los hombres justos, hechos perfectos. En el día cuando tú regreses, habrá una resurrección. Y todos los santos de todas las épocas recibirán cuerpos glorificados. Y la resurrección será completa y tendremos un cuerpo apto para estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Este es el corazón del Evangelio. Tiene que ver con eso. Y Jesús hizo que todo dependiera en lo que uno podría pensar en algo muy insignificante, algo insignificante, el tiempo de un verbo. Que seamos cuidadosos en cómo manejamos tu palabra preciada. Oramos en su nombre. Amén.